Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenos vídeos, ¿cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato, manso arriba? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a vuestra casa y tenemos buenas y malas noticias. Pero sobre todo, muy buenas y es que finalmente desde ya hay beta de Wild Rift. Pero la parte mala es que no está ni en Latinoamérica ni en Europa, ¿vale? Así que, Rift por nosotros. Pero sí que es cierto que nos dicen aquí una cosa muy, 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 muy clave los de Rito. Y es que la beta progresivamente la irán poniendo en más países. Por ahora está en Indonesia, luego Filipinas, Malasia, Tailandia y Singapur. Y otras regiones que se unirán durante los próximos meses. Esto que estáis viendo, por cierto, es el tráiler que van a ponerle en la Play Store y en la App Store al de este, al Wild Rift. Y básicamente, ¿qué van a hacer? Pues cuando llegue la beta a las distintas regiones, van a seleccionar gente de forma random porque es una beta cerrada. Y obviamente, pues, los creadores de contenido sí que tendremos acceso directo en principio. Así que, vamos, en cuanto esté o en España o en Latinoamérica, como un enfermo, ¿eh? O sea, como un enfermo trayendo Wild Rift a full, a full, a full. Pero, ¿qué más detalles hay sobre la beta? Pues bueno, como estáis pudiendo ver, tenemos nuevos campeones en la grieta salvaje. Y es que vamos a tener a 6 nuevos campeones, además de los que ya había en lo que era la anterior versión, la Alpha, que vimos en Brasil y Filipinas. Vamos a tener a Mummin, que habéis visto, mundo que por ahora está directamente sin reworkear. No sabemos si lo reworkearán después o no, porque Wild Rift va a tener muchos paralelismos, va a tener muchas cosas en el mismo rollo que el LoL de PC. Pero sí que en algunas cosas diferirá ligeramente. Después también, el Jarvanza, como habéis visto. Singed, para que la gente pueda toxiquear. Y después, Zona y Varus. De hecho, meter Singed es un poco... ¡Uf! Es un campeón, algo antigüillo, con un modelo de juego también que en algunas ocasiones podría... Podría ser algo tóxico y extraño, pero bueno. Y de verdad, Zona, me parece que el modelo que le han puesto, la actualización de modelo es súper, súper bonita. Los modelos 3D de Wild Rift están preciosos. Y sinceramente, hay que ver también después las skins que van a meternos. Porque nos meterán la skin definitiva de Zona, al igual que nos meterán las de Real. Pues eso tenemos que verlo, porque ya sabéis que no todas las skins van a estar de salida. Y de hecho, no todas las skins, en general, van a estar en Wild Rift, ¿vale? Así que obviamente, las más populares, lo normales que estuviesen. Pero bueno, yendo aquí a meternos más en faena, viendo un poquito más acerca de esto. Pues, como digo, ya está disponible en Ion la Beta, en el sudeste asiático. En el tema del ranking, ¿vale? Hablando del ranking. El nuevo rango este que hay, que es Esmeralda, está básicamente entre lo que es el Platino y el Diamante, ¿vale? Ahí a caballo, dando una especie de zona extra. Yo creo que el objetivo de Riot con el rango Esmeralda es simplemente la gente que estaba Stuked en Diamante 4. Muy raramente subían a Diamante 3. Pues, meterlo ahí, ¿vale? Tener un rango que, al final, ese elo, como que la cárcel, como lo llaman, es un poco un elo por sí mismo. Y ahí estará. La Ranked va a tener un sistema de puntos de victoria. Que va a ser muy similar, como nos dicen, a los puntos de liga. También nos comentan, pues, acerca de promos y eso, nada, ¿vale? No nos detallan cosas sobre promos, sobre series de clasificatorias, ni nada. Yo creo que harán, esto ya un poquito de creencia personal, similar a lo que plantean en el LoL PC. Dejar las promos para cuando subes de liga como tal. Es decir, cuando pasas, por ejemplo, de Platino a Esmeralda, de Esmeralda a Diamante. Mientras que, de forma normal, las quitan y simplemente, entre divisiones, pues, según los puntos, va subiendo y bajando. Creo que es lo más lógico, lo más sensato. Después, más cositas. Pues, sobre objetos cosméticos, los RP se van a llamar Wild Cores. Que, bueno, pues, muy bien, hijo, yo me alegro que le cambie el nombre. Y va a haber 300 objetos cosméticos nuevos. Skin, gestos y retiradas, vaqueo. Dice que también va a haber poses, emblemas, chucherías. Gestos creo que se referirá, pues, a emotes, básicamente, ¿no? Y lo de poses me parece guay porque ahora sí que sí vamos a poder tener campeones que tengan unas poses que puedan hacer cuando están ahí en el campo de batalla de forma más o menos personalizada. El tema de que metan esto es también consecuencia de que saquen los nuevos modelos, ya que con los modelos viejos que hay en el LoL como que hay una deuda técnica muy grande y es difícil llegar a meter eso. Así que me parece muy, 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 muy interesante que podamos al fin ver esas cosas que hemos visto en otros juegos, como el Fortnite dentro del LoL. Hay que ver igualmente hasta qué punto llegan, pero guay. Y después, el tema de la chuchería o trinkets, que creo que lo traducirán así, para chulear al matar. Simplemente creo que va a ser, pues, algo, oye, similar a lo que había con los iconos del URF. Si lo recordáis, que salía el efecto cuando mataba a alguien. Pues algo por ahí. Creo que al final muchas de las cosas que han hecho el LoL de PC se van a acabar traduciendo a Wild Rift. De verdad, está, 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 de inicio me flipa, ¿eh? O sea, está súper chula. Se van a acabar traduciendo a Wild Rift. Y con eso, pues, acabaremos viendo como si Riot hiciese LoL otra vez 10 años después. Una experiencia más depurada en muchos aspectos. Después, otras cositas que no son tan inmediatas. Por ejemplo, hablando de la cámara, los controles, pues, dice que van a mejorar la cámara y las opciones de control. Y va a haber una opción de cámara semifija, un movimiento en el minimapa, botones personalizados para que pueda adaptar el juego. Me parece bien que pueda haber disposiciones de botones personalizados. ¿Hasta qué punto llegará? Pues, bueno, los propios de Wild Rift ya dijeron que no querían que hubiese customización 100% en los botones, ¿vale? Pero habrá que ver hasta dónde llega, ¿vale? Habrá que ver si la customización no va a ser nada o si que simplemente la mueva un poquito o va a poder moverlo más, ¿no? Habrá que ver. También creo que es muy posible que en algún punto haya modo para zurdo en el sentido de invertir los botones. O sea, creo que todas estas cosas las acabaremos viendo. Yo creo que al final pasará, pues, como en la mayoría de juegos. Que los layouts se podrán modificar más o menos. Bueno, y después, bueno, las pruebas en IOS, como he comentado, pues, ya lo que falta por ver es cuando nos llega a nuestros países. Porque lo que dice aquí de que otras regiones se unirán durante los próximos meses, a mí me tiene súper hipeado. Y además, a principios de octubre nos van a decir más cosas. ¿Qué nos van a decir? Pues supongo que lo que nos van a decir es fecha de salida o fecha de beta abierta global tal día. Bueno, yo creo que ahí es donde nos van a contar esto. Y tener en cuenta también que Seraphine va a estar, hay por ahí archivitos, Seraphine metiéndose por el Wild Rift. ¿Estará como tal? ¿Será para un evento especial? Yo creo que Seraphine va a estar como tal en el Wild Rift, ¿vale? Hay que verlo, ¿eh? Tengo muchas ganas, muchísimas ganas de que de una vez, pues, nos salte más info, nos diga más cosas. Y a principios de octubre, pues, de verdad, que a principios de octubre Ríos me diga, mira, es que en España o en Latinoamérica va a salir en tal momento. Y digamos, al fin, ojalá, ¿eh? Ojalá, tengo ahí mucho hype. Y esto es que nos habla de que en algún punto va a haber beta global. Yo creo que seguirá un sistema similar al de Valorant, ¿vale? En el sentido de que la beta global, básicamente, se podría decir como que es el lanzamiento del juego. Y ya está. O sea, puede que lo tiren por otro lado y que simplemente hagan la beta global extremadamente corta y una vez la hayan testeado en las regiones claves, sea en plan de, mira, un poquito de beta global para el que quiera pillar esos 20% en Wild Cores y listo, ¿vale? El 20% significa que si tú te has comprado, por ejemplo, 1.000 Wild Cores, pues, cuando el juego oficial salga te van a dar 1.200, ¿vale? Típico sistemita esto de premiarte por estar en la beta, ¿vale? Pues, bueno, por mi parte, la verdad, poquito más que añadir. O sea, poquito más que añadir y muchísimo hype. Muchísimas ganas de poder ponerle las manos encima. Estaré trayendo reacciones de gameplay estos días si veo algunos interesantes que salgan por ahí por el sudeste asiático. Una pena que otra vez no nos caiga la beta. Pero, bueno, entiendo en parte lo del sudeste asiático porque es una región muy clave para lo que son los mobas mobile. Y Riot quiere ahí, de verdad, ya meterse en su primera medida de tula contra gente como Mobile Legends, que ahí son auténticos titanes. Y sudeste asiático se podría decir que es una mini China, en realidad, ¿eh? O sea, si en Canadá muchas veces se hacen testeos para Occidente o a veces incluso también en Filipinas, el resto del sudeste asiático es, en parte, un testeo para ver después cómo tirar en China. Este juego en China va a ser muy, muy, muy importante. Es el objetivo de Riot que ellos tengan el MOBA Mobile número uno de todo Tenzin. Por mi parte, pues, como digo, poco más que añadir. Gracias por estar al otro lado de la pantalla. Y decidme cómo va ese hype si tenéis tanto hype como yo. Porque de una vez ya le empecemos a ver la lua al final del Túnez, que ya después de un año ya va tocando. Y lo dicho, gracias por estar. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!